Ministro de Seguridad. Sí, Marcelo, llegó hace un ratito nada más, llegó en una moto y está desde hace un rato gesticulando de manera bastante ostentosa con los jefes del operativo de la Policía Federal, que son los que están encargados del control en el Puente de la Noria. No sabemos qué es lo que lo enoja a Bernie, pero pasó al lado nuestro, al lado de los móviles, fue hasta una camioneta que está en la punta del operativo a buscar a quien evidentemente es el jefe del operativo y ahora volvió gesticulando y allá está entre medio de los vehículos el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Vamos a ver si en algún momento podemos tener contacto porque tratábamos recién de dialogar con él, nos dijo que no, que ahora no, lo dijo en este mismo tono que ustedes están viendo, visiblemente ofuscado, pero no pudimos saber cuál es el motivo del enojo de Bernie que te digo que, como decía mi mamá, levantó en peso al jefe del operativo de la Policía Federal en este lugar. Hay que tener en cuenta lo siguiente, Bernie tiene bajo su área a la Policía Bonaerense, no a la Policía Federal, así que tenemos, Marcelo, otro capítulo más de esta saga que tiene ya varios capítulos de diferencias en la manera de interpretar, en este caso, un operativo de seguridad entre la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno Federal con esta imagen tan llamativa. No, Bernie, a los gritos con el jefe del operativo por la manera en la que se están haciendo los controles. Ahora, fíjate que algo cambió, no están controlando a nadie, después del reto, nada, nadie están controlando, liberaron el tránsito. Así que están permitiendo, entiendo que pase una ambulancia. Así que han frenado ahora el tránsito pesado, han hecho correr al resto de los vehículos y allí detrás viene la ambulancia. Marcelo, esta mañana vos me preguntaba si había carril exclusivo para ambulancias y para efectivo de la Fuerza de Seguridad y ahí tenés la respuesta. No hay ningún tipo de carril especial. Y allí está pasando esta ambulancia. Mirá, nos acaban de confirmar acá dos ambulancias. Les liberaron el tránsito para que pasaran. Nos acaban de confirmar que Bernie iba a venir a hablar en un ratito con nosotros. Vamos a poder preguntarle entonces a qué responde este enojo tan notorio que vimos entre él y los jefes del operativo de seguridad. Pero lo que ha ocurrido es que liberaron recién. Mirá, ahora vuelven a parar el tránsito. Así que evidentemente la decisión tenía que ver con el paso de estas ambulancias que estaban trabadas como todo, Marcelo. Te contaba temprano. Es un karma pasar por el puente La Noria y mucho más con este operativo de control. Y no hay distinción aquí para patrulleros, para ambulancias o para personas que están yendo a trabajar. Y esto acaba de quedar reflejado en la imagen. Y mientras tanto Bernie detrás de la camioneta que sigue allí gesticulando con los jefes del operativo. Ahora están parando de nuevo. Están controlando nuevamente, pero recién tuvieron que liberar el tapón tremendo que se genera aquí en el puente La Noria para permitir el paso de dos ambulancias. Agulando, dirigiéndose a los jefes del operativo. Mientras tanto pasan las motos al lado, aprovechan para pasar. Bien, muy bien, Martín. En un ratito volvemos ahí para escuchar a Bernie. Martín González, Martín, contanos el episodio de Bernie. Digamos, qué fue lo que pasó, por qué se enojó. Bueno, Marcelo, nos confirmó el propio Bernie hace un ratito cuál era el motivo de su enojo. Dijo, hay 12 kilómetros de cola en este operativo, no podemos seguir complicándole la vida a la gente. Ese fue el motivo de su enojo, que descargó llegando al operativo en moto y yendo a buscar justamente al jefe del operativo, al que, como te decía hace un ratito, y pudimos ver en imagen, retó fuertemente para después comunicarse con alguien, con Handy, con un Handy de la Policía Federal. Martín, perdón. Hay que ver de...